Mi vida matame si no te sirvo Mi vida pelarme, pelarme con agua fría Mi vida pelarme, pelarme con agua fría Mi vida no me veis con caliente Mi vida porque mucha tiraría Mi vida matame, matame si no te sirvo Si acaso no te sirvo, puedes matarme Con una gota de agua, mi vida puedes pelarme Si acaso no te sirvo, mi vida puedes pelarme Puedes pelarme si tengas presente Que no caiga una gota, mi vida de agua caliente Que no caiga una gota, mi vida de agua caliente Hasta finca prendente Y agua caliente Que no caiga una gota, mi vida de agua caliente Que no caiga una gota, mi vida de agua caliente